Este sábado el mandatario estatal encabezó la ceremonia de honores e izamiento de bandera en la Plaza de Armas de Zacatecas y posteriormente se llevó a cabo el tradicional desfile en conmemoración del aniversario número 111 de la Revolución Mexicana. Encabezó el acto cívico y desfile Sara Hernández de Monreal, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el inspector Francisco Arroyo Quiquero, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo, el general de Brigada Diplomado del Estado Mayor José Luis Vázquez Araiza, comandante de la XI Zona Militar, Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Gabriela Pinedo, secretaria general de Gobierno, así como el gobernador del Estado David Monreal Ávila. Con alrededor de un mil alumnos la Secretaría de Educación de Zacatecas se hizo presente, así como diferentes asociaciones como Charros del Estado, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, corporaciones adheridas a la Secretaría de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. ...participando las siguientes instituciones, Instituto de Cultura, Física y Deporte del Estado de Zacatecas, con un vehículo y tres deportistas, Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas, 15 puertas de banderas, 800 alumnos y cinco vehículos de diferentes planteles educativos, incluyendo al bachillerato militarizado y al bachillerato policial, agrupamiento de bomberos, agrupamiento de Protección Civil y agrupamiento de Cruz Roja, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, escota con bandera, 20 elementos a tierra, nueve motocicletas y cuatro radios patrullas, por el agrupamiento de la Guardia Nacional, cuatro banderas de guerra, 162 oficiales, tres motocicletas, cuatro radios patrullas y dos vehículos de plan Guardia Nacional, por el agrupamiento de la décimo primera zona militar, una bandera monumental, cinco banderas de guerra, dos jefes, diez oficiales y 225 elementos de tropa, dos vehículos Zancat, seis camionetas Cheyenne, seis vehículos Jumbis, dos vehículos del plan DN3 y un vehículo del programa Sembrando Vida, así como 45 rurales y 45 caballos, por parte del agrupamiento de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Zacatecas, una bandera con escolta, grupo de escaramuzas, 60 charros y 75 caballos, habiendo concluido la parada militar sin novedad. La avenida Hidalgo del Centro Histórico Capitalino se vistió de los colores de la bandera tricolor y los tambores y trompetas de las diferentes bandas de guerra se hicieron sonar. Carros alegóricos y bailarines de folclor amenizaron el evento conmemorativo. Aunque hubo menor cantidad de espectadores a comparación de años anteriores, el júbilo de la sociedad era evidente, luego de verse truncada esta tradición a raíz de la pandemia. Con imágenes de Alberto Hernández para Telesac, Emilia Muñoz.